Moretti es un mentiroso que hasta el momento solo le está haciendo daño a San Lorenzo Se dio una reunión de comisión directiva donde por ejemplo faltarían 58 millones de pesos y acá nos vamos a preguntar dónde están No muestran los papeles y lo único que es claro es que han aumentado el déficit San Lorenzo pierde mucha plata todos los meses y eso va a generar juicios futuros Van a dejar una situación igual o peor a la que han recibido Acá te vamos a dar datos, te vamos a contar, vamos a preguntarnos qué pasa con esos 58 millones de pesos y vamos a dar la batalla por San Lorenzo Más de una vez digo tengo que bajar un cambio, me estoy enfrentando a gente muy poderosa que tiene plata, que tiene fuerza en los medios, que tiene medios que le están funcionando a su favor pero la realidad es que me duele San Lorenzo Y si no damos la batalla ahora a 7 puntos del descenso Si no levantamos la voz ahora a 7 puntos del descenso me pregunto cuándo lo vamos a hacer San Lorenzo está muy mal viejo Y en los últimos días más de uno me escribió Che Musu tirate una buena noticia, dale ponele onda Muchachos lo lamento Sé que capaz que ven estos videos almorzando y se les atraganta la comida Que se quedan con dolor de panza, con angustia Les juro que me encantaría que sean de otro estilo Pero la realidad de San Lorenzo es esta San Lorenzo no está a 7 puntos del descenso por casualidad Es resultado de una pésima gestión dirigencial Y lo peor de todo es que no es consciente Porque ayer Moretti habló como si San Lorenzo estuviera peleando el ingreso a la Copa Libertadores Ahora le voy a contar realmente todo lo que pasó Se van a indignar pero todo lo que te voy a contar acá Lo tenés que saber, le tenés que compartir este video a todos tus amigos hinchas de San Lorenzo Y también a los hinchas de otros clubes para que se enteren lo que pasa acá Porque no todo esto que te voy a decir sale en la mayoría de los medios de comunicación Ayer se dio la reunión de comisión directiva Apareció Hortigosa, se le tiró Insúa Y vamos a ir viendo punto por punto El primer detalle, para mí no menor Es que la reunión de comisión directiva empezó tarde Porque Moretti llegó tarde Eran las cuatro y media y no había aparecido Cuestiones que habría que corregir García Lago apareció casi como un miembro de la oposición Que era el secretario, el número dos, la mano derecha de Moretti La realidad, qué moral Lo lógico sería que renuncie también a su vocalía Y si él quiere volver, que se postule y que la gente lo vote como opositor Porque la realidad es que García Lago entró como parte del oficialismo No puede ahora servirse del voto popular para hacer otra cosa para la cual no fue elegida Y es un detalle que hay que tener en cuenta Además dijo que iba a contar un montón de cosas que al final no contó Ahora, puntos importantes de la reunión de comisión directiva Pasan contratos de millones de dólares, así lo declaró Culota Y no permiten que la comisión directiva los vea Ni siquiera miembros del oficialismo Especialmente los de los jugadores Lo mismo que hacía la dirigencia anterior Todos los contratos tienen que ser aprobados por la comisión directiva Ahora, si no les permiten que los vean Por ejemplo, contratos de Bombergar La comisión lo tiene que aprobar Y capaz que la comisión agarre y mira Eh, vale 80 mil dólares por mes Pará Un palo por ahí ¿Qué? Y capaz que no lo apruebe ¿Qué pasa ahí? Bueno, volvimos a la dirigencia anterior Los contratos pasan de largo No presentaron datos de la auditoría Habían prometido que a los 6 meses iba a saber Al menos la primera parte Si iba a conocer algo Y la realidad es que La auditoría no la hizo la UBA Como lo prometieron en campaña No avanza Y no hay información Estando ya hoy a 9 de octubre Siendo que Moretti dijo Pronto habrá resultados hace un mes y medio El pronto de Moretti Evidentemente es diferente Al que nosotros tenemos en cuenta Se dio prácticamente por confirmado Que Atomic va a ser la nueva marca de San Lorenzo Moretti dijo que va a pagar El quíntuple que Nike Según él, Nike paga 400 mil dólares La información que tengo yo Es que pagaba bastante más Y que Atomic va a pagar 2 millones de dólares por año Y que va a garantizar que haya stock Lo extraño es que no se licitó Se va este y entra este No se dio la posibilidad Porque yo sé que hubo una marca muy importante Que ya vistió a San Lorenzo Que estaba dispuesta a hacer una oferta muy importante Y no la llamaron nunca más Esto es así muchachos Atomic iba a ser la marca de San Lorenzo Desde antes de que Moretti gane las elecciones Él lo sabía Y vos me preguntás ¿Por qué dijo que Macron iba a vestir a San Lorenzo? Una marca europea italiana A Macron Porque no podía decir en campaña que iba a vestirte a Atomic Porque claramente no levantaba un voto en ese momento Después veremos que hace Atomic y demás Pero no es lo mismo que la promesa inicial Y porque Moretti es un mentiroso Como te dije en un comienzo La auditoría no la hizo la UBA San Lorenzo no fue a hacer una pretemporada a Europa San Lorenzo no va a tener un store en Europa Y a San Lorenzo no lo va a vestir Macron Ya ahí te dije cuatro mentiras Sin pensarlo Después vamos a ir a la mentira de Insuba Otra más Con lo cual Basta con ver las cosas que decía Moretti Y lo que hizo ahora Y vos me dirás Che Musu ¿Pero por qué no lo dijiste antes? Nadie sabía En diciembre del año pasado Que Atomic iba a vestir a San Lorenzo Si no lo hubiéramos dicho Nadie podía creer realmente Que podía mentirse a este nivel Pero evidentemente Moretti lo ha logrado hacer Entonces Atomic va a terminar vistiendo a San Lorenzo Y no se han escuchado otras propuestas Un dato importante Es que hay dos integrantes del comité o del tribunal de ética El que se acaba de nombrar el 30 de septiembre Que no cumplirían con los requisitos Con la antigüedad necesaria Para ser parte del mismo Lo vamos a seguir a este tema Pidieron que se presenten las pruebas en secretaría Y la realidad es que recién están haciendo esta situación Pero recuerden Los miembros del tribunal de ética Son un grupo muy reducido de personas Que tienen que decidir por ejemplo Si se les saca el carnet o no a Tinelli O a Namens Entonces Es importante que sean personas idóneas Y que cumplan con las reglas Que pide nuestro estatuto Como por ejemplo Diez años de antigüedad También hay mucho enojo con la ropa casla Porque no se presentó el contrato ¿Vieron la ropa casla? No se sabe cuánto se paga Cuánto se gana Y hay muchas disciplinas que declaran Que no han recibido la cantidad de ropa necesaria Porque esa ropa tiene que vestir No sé A muchos deportes federados Para no hacer el foco en ninguno Y no les llega Entonces ¿Qué pasa? ¿De quién es la ropa casla? Porque no es de Ortigosa Se mandó mil Ortigosa Y ahora lo vamos a hablar Pero esa no es de él Es de otros directivos Así que dejen de joder con eso Y presenten el contrato de ropa casla Hablemos ahora sí de Ortigosa Que acusó a Moretti de filtrar sus videos Y según Ortigosa Moretti los compró Para echarlo Esto Es información Es lo que dijo él No me voy a poner ni a opinar Para mí Yo ya lo he dicho Los videos son contundentes No resisten análisis Y hay una realidad objetiva A Ortigosa No lo quiere Nadie De sus Pares de comisión directiva Entonces Debiera renunciar Y si él está tan convencido De que es inocente Que lo pruebe en la justicia Y después que vuelva Que se postule como candidato Y vemos si la gente lo vota o no Pero la realidad Es que cuál es el sentido De que Ortigosa También lo suma a García Lago Sigan Si no los quieren Los miembros Y no van a poder cumplir Ninguna función Y la realidad es que Si ama a San Lorenzo Tendría que renunciar Para terminar De descontracturar La situación Repito Para mí los videos son contundentes Más allá de eso Ya le dediqué Un video entero A esa situación Otro video A su actualización No voy a Ahondar más Porque son muchos temas Pero la realidad es que Ortigosa Debiera salir Y habrá que esperar Que decide El tribunal de ética Más allá de esto Si tenemos que esperar Que el avance De la causa Eso puede tomar años Y la realidad es que Creo que necesita Una resolución Un poco más rápida Moretti dijo que Los jugadores No querían a Insúa Y por eso lo echó Y que si quieren a Romagnoli Por eso lo sostiene También en su momento Moretti Cuando echó a Insúa Dijo que No podías ganar 4 partidos De 18 Y hoy Romagnoli Si no me fallan los cálculos Ganó 4 de 17 Una cosa así Con lo cual Está en una situación Muy parecida Otra contradicción Pero como escuchaban En un comienzo De este video Moretti dijo Que Insúa Se quedaba Y que pase lo que pase Se quedaba Entonces su palabra Siempre Está en el aire Y aún así Yo Tengo 32 años Y no recuerdo En mi vida Que hayan despedido Con tanto afecto A alguien Como lo despidió El plantel A Insúa Todos O casi todos Entonces menos mal Que no lo querían Y acá hay una bronca Del plantel Porque sienten Que los está exponiendo Porque vos estás tirándole El fardo Cosa que hace siempre Moretti Lo he dicho muchas veces Le tira el fardo A otro No se la banca No tiene el valor De ponerlos arriba De la mesa Dice No Lo eché a Insúa Por el plantel En otro momento Decía No Ortigosa Estaba de acuerdo Conmigo Siempre hay uno más No no Bancatela vos Lo echaste a Insúa Porque vos no lo querías O porque no quería Algunas cosas En las que vos Pretendías que ceda Más allá de los errores Que ha cometido Insúa Como insistir con la Roca Sánchez En desmedro de Remedy Por ejemplo Pero la realidad Que de los últimos 5 años El único año Más o menos respirable Que tuvimos Fue gracias a Insúa Y eso también Es una realidad Objetiva También hay que decir Que aumentaron el déficit San Lorenzo pierde Más plata ahora Que hace un año Porque firmaron Contratos millonarios Firmaron casi 40 Contratos nuevos Con un club fundido O sea Me declara Moretti Oh la mala situación Del club Que mal que estamos Económicamente Y no para de firmar Contratos No lo puedo creer Tampoco han permitido Una vez más Las elecciones En las peñas Ya sabemos por qué Pero no permiten Que las peñas Decidan y elijan Y ahora llego Al tema para mí Más importante Paréntesis Los jugadores Todavía no cobraron No voy a desarrollar Porque sería repetir Lo que dije ayer Todavía los jugadores No cobraron Así que Si no lo resuelven De acá el sábado Podríamos prepararnos Para que Don Cangrejo Sea titular Volvemos a un tema Importantísimo El contrato de licitación Gastronómica En realidad No hubo licitación Por el contrato De la concesión Gastronómica ¿Se acuerdan? La cervecería Pero se había dicho En febrero Que iban a pagar De forma anual 130 millones de pesos Y ayer Moretti Dijo que van a pagar 72 millones de pesos Primero Como les decía No hubo licitación Segundo No te falla La cuenta ahí No tenés alguna duda Primero es que esto Entró también Sin ser aprobado Por la comisión directiva Otra vez Acá las cosas Son como si fuera Un autoritarismo Pumba Pero si en enero Dijo En febrero Perdón Dijo 130 millones de pesos Y ahora Son 72 Yo no soy matemático Pero a esa cuenta Le faltan 58 millones de pesos Entonces la pregunta Que me hago Es ¿Dónde Están Los 58 millones de pesos Que están faltando acá? ¿Por qué dijo una cosa Y después dijo la otra? Y lo que es muy Preocupante Con Moretti Es que miente Sistemáticamente Se contradice Sistemáticamente Es imposible Creer en su palabra Dijo que no lo iba a echar Insúa Y lo echó Dijo pretemporada En Europa Y fue a Uruguay Con una cancha toda rota Dijo Macron Va a ser Atomic Prometió que le iba a armar Un plantel competitivo Insúa Lo rajó a los tres meses Le firmó por dos años Para echarlo Prometió la auditoría Ya sale Y no salió nada Prometió que era de la UBA No fue de la UBA No se dan cuenta Que miente Todo el tiempo Dijo que el comprobante Real y fue culpa Del banco Fue culpa de la gestión Anterior No, fue culpa de él Ya se le fueron Como cuatro personas Se fue García Lago Se fue Ortigoso Se fue Brito Se fue el presidente De la comisión fiscalizadora No muestran los papeles No muestran los contratos Prometieron transparencia ¿Dónde está la transparencia? ¿Se acuerdan que Después del mercado De pases anterior Habían presentado Como un par de filminas Con los jugadores Que habían incorporado Bueno En este mercado De pases no lo hicieron Porque tienen que reconocer Que llevaron como Cinco pies más A la reserva Y a Bruguera Que están barracas Por favor Viejo ¿Y sabés qué es lo peor De todo? Porque sé que gente De la dirigencia Va a escuchar este video Que son la mayoría De los problemas Daños autoinfligidos Se los generaron Ustedes mismos Con no mandarse Cagadas Les alcanzaba Para tener un año Tranquilo El tema Que fue más fuerte Que ustedes Y tenían que devolver Demasiados favores Y en esa devolución De favores Le hicieron daño A San Lorenzo Así que déjense De romper las pelotas El saco Les quedó Enorme Enorme Y no sé Si lo van a aguantar Tres años Y tres meses Con lo cual Déjense de joder Hagan las cosas bien Y si no Ya saben Dónde está la puerta